Estamos acá con lo mejor de la moda en el segundo Le Fashioniste La cita de varios diseñadores ecuatorianos Tenía que estar a la altura Mira esa finta, eh Me he puesto fashion Porque ahora me voy a un desfilo de modas Ya hay que estar acondicionado pa'l momento Como no sabía nada, necesitaba asesoría Uy, mira, ¿y es esto? Yo soy modelo del evento al que vamos, pues Oye, pero no sé, ¿vas a modelar así de jean todo informal? No, pues no, poner ropa fashion En una pasarela Buenas Nosotros somos los modelos Ecológica Somos al museo del bonsai Así es un árbol y chiquitico, ¿no? Ajá Fíjense, porque esa chiquitica, no sé, te pone esos tacos de segundo piso Sí, grandísimo Muy cuidado ¿Y no tenías de caerte? No, para nada Ay, está bueno Mucha práctica Mucha práctica Fuimos tras bastidores donde todo se cocina Mira, qué locura Tremendo, cuántas modelos Antes de salir a escena Hay un proceso larguísimo de preparación Como tres horas Bueno, estamos aplicándole la base Dándole una cobertura perfecta Para que quede un rostro hermoso Bueno, a ese le podríamos dar un brochacito, ¿no? Sí, no sé, una champeada con cemento acá Soy de Loja, ¿no? Ah, de Loja Vengo de Loja No me trajiste por si acaso un pollito cuillado, alguna cosita Un perrito, ¿no? No es que... ¿Usted también va a modelar ahora? Sí, va a modelar lo que son zapatos ¿Si vino con la media aviona o vino con la media rota? Rota Despilaban modelos de varias partes del mundo Y yo ya iba cogiendo estilo Casi como displicente, así, ¿no? Como que ve pa'l futuro Como que ve pa'l futuro Claro Hola, ¿cómo estás? No, yo soy modelo también Uy, sí, qué alta el teléfono ¿Cuánto me di vos? Un 80 ¿Un 80? Soy argentina Ah, vos eres el costarraño mía Yo soy argentina Ahora, claro ¿Eso es de Villa Fiorito? ¿Vos de dónde? Yo soy del sur de Córdoba ¿Te sabes canciones de Charly? Sí, claramente A ver, dale, unita Un buen tiempo Porque fui hermoso Y fui libre de verdad Oiga, me enamoré No digo de la canción, qué linda, ¿no? Y tienen sus trucos Ya creció esta blanca, mira Ah, claro Allá está el secreto Miren la patita ¿Cómo se llama ese taco? Pues... Luis XV Luis XV Uy, no sé, como Luis XVIII parece, ¿no? Que creció como 20 centímetros la placa esta Y el vestido Muy lindísimo, ¿no es cierto? Pero no tiene la mano tan larga usted, ¿no? Es una manga Ah, ¿no es manga? No, es para darle... Ah, no, es el volado Bellísima, María Ángeles Oiga, este diseño está bueno para camuflarle al novio, ¿no? Camúfleme así, que nadie me vea con esa manga No, Charly, no es para eso Nadie se da cuenta de que estoy ahí ¿Hace cuánto tiempo ya modelando vos? Ya doy unos 6 años ¿Ah, sí? Sí ¿Qué es lo más difícil de modelar? Caminar con los tacos ¿Que te puedes caer? Sí, muchas veces Si has visto en las televisiones La super top model se cae ¡No! Si es que algunos piensan que ser modelo es cosa fácil ¡Ay! Parece que se quiebran las patas Tú deberías probar ¿Sí? Sí ¿Qué cosa? Ponerte zapatos de taco y caminar Vos eras de las chicas que dejan huellas, ¿no? ¿Cierto? Bueno, y huellas de zapatos Claro Y llamo maquiato Y ella los diseña Paulina Anda ¿Cuánto calza, espero? No, yo canso ¿Cuánto calza? No soy zapatito mentiroso 42 y medio ¿Eso no es mentiroso? Sí, pero de dedo largo Charly, no Tienes la pata peluda Entonces no puedes salir con la camiseta amarilla Y te voy a poner el vestido encima ¡Quieta, chicas! ¡Se van a quedar vizcas! No se me ven, ¿no, chicas? Ah, no, espere No tienen que ver nada, chicas Mirando al cielo Bueno, ahí más o menos, ¿no es cierto? Ahí los hemos Mete, 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 mete Acabamos de descubrir que este señor no calza 42 ¡No! Calza 39, señor ¡Uy, no! Lo que pasa es que calza 42 con algodón en la punta ¡Basta, Charly! ¡No! Espera un ratito Poquito alto los tacos Pero ellas lo hacen ver tan facilito Por eso le dicen el paso de gato al que dan las modelos Mirá qué estilo ¡No, no, 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 no! ¡Otra vez! Uno adelante La Argentina se ofreció a ser mi profesora Esperate, que me parte el estilo No va a soltar Pero no sé cómo lo hacen Esta cara no es fingida ¡Duele! ¡Mi ropa, chicas! Un par de flacos se ofrecieron para vestir a Charly Estos chicos lo están llevando al oscurito ¡Con todo original! ¡Ah, ya! Es un estilo de falda para hombre ¿Quién es el diseñador? Yo ¿Vos diseñaste? Sí Estamos usando más transparencias Desde aquí se le ve el pelo en pecho nomás Abajo no sé qué pelo se le verá ¡Mejor afeitate las piernas! Oye, te eliminas solo arrugas y olores también Y olores también Por si me besan, por si me abrazan y por si se pasan ¡Ja, ja, ja! Y cuando ya iba a salir a modelar ¡Un problemita! Maestro, no tiene uno que sí me cierre la panza ¡Ja, ja, ja! Haceme fuerza vos de acá ¡Ja, ja, ja! Yo me siento súper bien ¡Mirá esta camisa! ¡Qué locura! Así para que se me vea el pelo en pecho ¡Ja, ja, ja! Me apretamos un poco de tu pelo para ponérmelo ¡Ja, ja, ja! Es la colección de verano con las pieles al airito Por ejemplo, si yo la invito ¿Se va conmigo con esa ropita? ¿Le gusta? ¡Uy, no! La ropita y más ¿Estás vista, chicas? Sí, sí, ya está Con los diseños de Cristina León ¡Ja, ja, ja! En esta pasarela se presenta Solo lo mejor de la moda ecuatoriana Por eso el diseñador Diego Reyes Me dijo, Charlie, por favor, modelá mis botas ¡Ah, qué lindo! Es nuestra nueva colección, ¿no? ¿Cómo se llama la marca suya? Sea Ney Boots ¿Esta te vas a poner vos? ¡Claro! ¿Cómo? Veamos qué tiene el pin más grande Le gané Me pongo yo ¡Mirá esa pinta de vanguardia! Dicen que las chicas Lo primero que ven en un hombre son los zapatos Y los que somos feos Debemos aprovechar esa ventaja ¡Treméndole fashionista! ¡Belindo a ser modelo!